Sí, pues hoy hacemos gira, la gira que está empezando aquí en Tecuanapa, en Buenavista, vamos a Igualapa. Y bueno, pues ayudando con Cuarto Más, también con el tema del pago de los siniestros, que ya está pagando las afectaciones de lo que fue el huracán Max. También, por supuesto, estamos revisando todo lo que tiene que ver con escuelas. Ya les he pedido a todos los maestros que nos ayuden. Si la escuela está afectada, pues que no vayan a clases, nada más que nos ayuden a canalizar correctamente los daños. Oye, se está haciendo ya una operación desde la mañana, desde las 8 de la mañana. Contratamos camiones grandes, góndolas, tanto en Chilpancingo como en Acapulco, para hacer una operación. Primero para sacar la basura de Chilpancingo en los puntos que se están detectando, a través de carros de volteo y máquinas que ayuden a cargarlos, a retirar la basura y cargarlos los camiones de basura. En una operación, obviamente, que está haciendo el ayuntamiento, nosotros le ayudamos económicamente, le dimos todo el apoyo para que se pueda tener el dinero para hacer la operación tanto en camiones como en las góndolas, y también el pago del lugar a donde vamos a ir a dejar la basura. No es en Zumpango, no es en Tisla, es un lugar donde hay, por supuesto, un tratamiento de la basura más correcto. Esto no es definitivo, esto durará cuatro o cinco días, no más. En ese inter tenemos que encontrar localmente a dónde se van a depositar los desechos, o sea, la basura, que puede ser o rehabilitarlo en la operación en Zumpango, o bien operar el de Metlapa, se llama, en Tisla. Entonces, lo que el gobierno del estado está haciendo es apoyar de entrada con un millón y medio de pesos. Oiga, en la sierra, otra vez, el grupo armado en Zumpango. Muy lamentable. ¿Pasó ahí el diagnóstico que tiene? Bueno, pues el diagnóstico son grupos armados que han de confrontación con otros, viendo la manera como le complican la vida a los otros. Es muy lamentable que asesinan a la gente como la pedagógica. Gracias.